Los 4 mejores vinilos imprimibles para personalizar tus proyectos. Como alguien que trabaja desde casa, siempre estoy buscando formas de organizar mi espacio y hacer que mi trabajo sea más eficiente. Estos folios adhesivos tamaño A4 son una excelente herramienta para lograrlo. Son imprimibles por la cara posterior y tienen un hermoso color blanco brillante. El paquete contiene 50 unidades y son perfectos para etiquetar cajas de almacenamiento, organizar mis archivos o incluso etiquetar alimentos en mi despensa. Son fantásticos para cualquier oficina casera o proyecto personal, y se imprimen sin problemas en mi impresora de tinta. Recomiendo estos folios adhesivos a cualquiera que quiera tener un espacio más organizado. Me encanta esta hoja de papel adhesivo transparente e imprimible para manualidades y pegatinas personalizadas. Es muy fácil de usar y puedo imprimir cualquier diseño que desee en ella con mi impresora de inyección de tinta. El vinilo imprimible es duradero e impermeable, lo que significa que mis pegatinas sobrevivirán incluso en los días más húmedos. La calidad de impresión es excelente, y los colores se ven vibrantes y nítidos en la hoja. Definitivamente compraré más de estas hojas adhesivas para mis proyectos futuros. He estado utilizando el vinilo adhesivo de Evergreen Woods para mis proyectos de impresión en casa, y debo decir que estoy muy satisfecho con el resultado. El patrón de línea holográfico en color plateado le da un toque especial a mis diseños, y la opción de imprimir con inyección de tinta o láser lo hace muy versátil. La calidad del papel es excelente, y se adhiere perfectamente a cualquier superficie lisa. Además, el tamaño A4 es perfecto para trabajar en proyectos tanto pequeños como grandes. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona que busque un papel de impresión de alta calidad. Estoy muy contento con las etiquetas adhesivas de vinilo blanco brillante de Evergreen Woods TM. Compré el paquete de 2 de 40 hojas, y las he utilizado para etiquetar todo en mi hogar y oficina. Me encanta que sean impermeables y imprimibles, lo que las hace muy versátiles. Son autoadhesivas, fáciles de aplicar y se mantienen pegadas en superficies lisas como el vidrio. Además, son compatibles con Cricut y Silhouette, lo que hace que mi trabajo de diseño sea más fácil. En general, altamente recomendado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.